hola a todos y hoy es un nuevo vídeo en el cual estoy jugando en bedwars en hypixel what the fuck como que en hypixel y pues obviamente para los que vieron el vídeo de la serie del pesca y lo estoy pensando en empezar a subir más vídeos en java obviamente y no significa que estoy subiendo vídeos en bedrock pero en qué amigo qué pedo qué pedo con esta persona qué mierda pero bueno en la cosa con una partida pero tú puedes intentar ganar otra de las dos que jugaba gané una en la cosa es que ahora quería hacer una serie de skylock crónica acá problema lo banearon pero más lentamente lo habían baneado contra la historia interna lo habían baneo permanentemente se quejó diciendo no tenía idea porque lo habían baneado y resulta que era porque lo detectaron como hacker o algo porque se había intentado meter desde minecraft bedrock hace tiempos de su switch por lo cual por eso fue baneado entonces claro como se puso el mismo nombre en que la suicha que acá en java pues lo detectaron con el baneo lo banean permanentemente y ves claro ahora lo desbanearon ahora no lo desbanearon si no le reducieron el baneo de el tiempo de baneo sigue baneado pero ahora está baneado hasta cuánto hasta agosto justo cuando le entra a clase porque si creo que no está viviendo estados unidos porque en agosto se entra a clase en estados unidos y me están ruchando te parece muy chistoso ruchearme a mí muy chistos y todo de así muerto 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 bien se murió chau cama me voy a mover para acá porque sé que me quiere venir a matar y me vino a matar me a romper la cama lo más probable pero no sabe que yo tengo madera bueno más pero lo bueno es que no voy a matar aunque por lo bueno es que no voy a poder matar así tan rápido porque tengo la madera apartamos con eso la armadura y la espada de piedra por lo cual en y una capel también a mí me va a estar yendo en por esmeralda yo voy a mandar lo ir a matar amigo soy horrible poniendo escalera yo creo que se puso ahí para poder ahí sí sí lo sabía ahora ahora me está ruchando ahora se atreve porque me morí de nuevo y dice a no ya este tipo es malísimo pero lo que él no sabe es que yo pendejo sí se murió muy bien bueno está muerto se murió él el tipo no vamos a hacer el noob porque un tipo que actualmente juega bien pero bueno en táctica vamos a ir a luchar ahora de diamantes porque esto diamantes estuve practicando speed bridge como se ve aquí estoy practicando speed bridge muy bien no estoy practicando que esa es la cosa me morí pero lo estuve practicando creo que se notó amigo la mancha defensa del rosado era un cuadrado no se defiende un cuadrado aquí en bedworth es lo peor que puedes hacer por qué para los que vean para los que no tienen que siempre compro escalera es porque son muy buenas o que las carreras son demasiado buenas tengo esto le quiero poner el chart a mi pago sharp es un algo muy útil ahí estamos que tengo chato ahora el objetivo básicamente es construir una mejor armadura pero como sé que no lo voy a conseguir aún voy a comprar tijera herramienta después de esto quiero una fireball y te traigo ya la otra vez porque es una cosa porque la fireball explota porque no me abre el cofre y me tira la fireball amigo porque eso existe alguien con full diamantes encantado el rojo me estoy hartido obviamente estoy jugando bedwars para humillarme a mi mismo porque soy malisimo pero por lo menos se nota que no se nota que no se nota que estoy haciendo el speed no estoy practicando que eso igual que yo pero bueno me voy a conseguir la prote uno los diamantes y creo que así estaríamos listo no los diamantes pero por si no hay que Careerball y el full iron dado curioso de la hecha también hay de bien en cambio y picota no creo que es porque el hacha no es tan ocupada Ahora, le voy a ir a Kray A través del Le podría ir a través del medio Pero es que no me gusta ir a través del medio Porque puede haber Alguien y matarme Voy a agarrar Pero bueno, voy al medio a agarrar esmeraldas Creo que es lo mejor Esas eran todas las esmeraldas Ah no, creo que aquí hay otra Bien, necesito dos más Aquí está el amarillo Al cual, ¿sabéis qué? Lo voy a rushear Hola Adiós Y ir a la base verde A por cosas A la base verde Que está muerto Por lo menos me arraste a usted Pensé, no amigo El verde va a estar vivo Me voy a matar Mi impacto es una escalera Bueno, supuestamente Como ustedes vieron Más bien dicho Producí todo el daño Y la caída con esa escalera No, lo fallé Horriblemente Aquí tengo un enderchez Con cosas Muy bien Me voy a equipar La espada esta De De hierro Y voy a comprar Capels Voy a guardar esto acá Y las esmeraldas también Se van a quedar ahí guardadas ¿Y por qué voy a guardar las esmeraldas? Porque las esmeraldas Me pueden servir Para otra ocasión Las esmeraldas Me pueden ser útiles Para cualquier otra ocasión Me voy a comprar hasta Una TNT Todo esto Excepto una Fireball Es que amigo Soy el mejor jugador De Bed Wars Los rojos están sin cama Y el rojo Es como el tipo Mother Powered Que hoy yo y el amarillo Con cama Ahora voy a quedar Yo no hago un cama Porque lo digo el amarillo What? Es que Les voy a decir algo La Endstone No se puede destruir Con TNT Así que sí Tengo que matarlo Destruirle la Endstone Una picota Antes de que sea tarde Lo voy a asesinar Me quiero matar Me quiero matar Bien Ahora voy a matar al rojo Lo cual va a ser un desafío Creo en mi opinión Ok Necesito Necesito ocupar Esmeralda Ender chest Muy bien Ahora Invisibilidad Soy Soy gay Soy gay Y no tiene nada de malo No tiene nada de malo ser gay No lo tiene No tiene nada de malo Ni su puta Lo bueno es que lo reconoces Tengo 10 segundos más de mi sillera Así que tengo que trabajar Pero después damos esto Amigo Tiene cosas muy chetadas Bien GG No 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 Es poquito No Amigo GG Fui el con más kills Buenísima Amigo Me puse re nervioso Ok Esta es otra Voy a recordar algo Váyanse directamente Para atrás Cuando empiece la partida Porque van a caer Directamente el generador Me puse re nervioso Porque pensé Nada amigo Me van a matar Voy a morirme Y pues no Pensé Me va a matar Me va a ir a destruir La cama Voy a perder La partida Y no pasa eso Perdón Chanchito momento Les voy a enseñar Les voy a enseñar la defensa de cama Ok Se compran eso Hacen así 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 Y hacen Y repiten el mismo proceso Por el otro lado Miren Les va a sobrar dos Así que ponen esto Y con los bloques Los ponen así Y tienen una muy buena defensa de cama Que se la destruyen de una fireball Pero para rompersela Se demoran un rato de mano Ok Así Esto es para ganar tiempo Cuando se la destruyen a mano Vale Cuando responde No esté Rota el tiro Bien Lo bueno es que ahora La espada de madera Se reemplaza Si le compre una mejor Porque les juro En serio Es como un universo Grafías Es demasiado molesto Tener la espada de madera En el inventario Es horrible Es horroroso Muy bien El luchar medio Creo que no es tan buena idea Porque yo quiero Mayormente Revisar diamante Así que Lo menos que aparecía En el medio ¿Verdad? O sea Tengo como Para poder mejorar Mi este Voy a Voy a tratar Comparo armadura de diamante Eso sí Lo podría intentar Podría ir A los generos de esmeralda Lo puedo intentar Y lo voy a Hacer Más bien dicho No lo voy a intentar Lo voy a hacer directamente Voy a hacer puente abuelita Porque te juro Me va a caerme Tengo Tengo dos esmeraldas Ahora voy a ir al frente Ya sabéis que voy a arriesgar Voy a hacer speedbridge Porque cada más Voy a hacer un poquito Nomás de speedbridge Porque un poquito más rápido Lo hace más fácil Tengo cuatro esmeraldas Que me faltan dos Oh hay alguien ahí Lutiendo diamantes No Talverde Lutiendo diamantes Toma A casa No voy a intentar Tengo dos esmeraldas Y me haré el full diamond Lo más probable es que le ponga protección Amigo Que hay un blanco No mames No vengas acá Tengo Tengo la esmeralda Ya casi No vengas Te dije que no Voy a correr hacia acá Me quiere matar Sabes que tengo la esmeralda Sabes que las tengo Sabes que las tengo Al vacío Sabía que las tenía No tenía que tirar Al vacío Ok Me alcanza para comprar Espadas y prote 1 Espadas filas y prote 1 Eh Si Epico Solo upgrades Esto y esto ¿Ves? Muy bien Item chop Esto de acá Ahora me siento Ultra confiado Le quiero ir a rusher a alguien Porque es que ya me he gastado Aunque ya me había gastado todo Como que No compré Algo que me pudo haber servido mucho No pude hablar ya casi Que hubiera sido Unas tools No las compré Pero bueno Las pude comprar Ahora pude comprar Una que me parece muy importante Que se llaman Las tijeras permanentes Y eso es muy importante En estos momentos Y sinceramente Las podríamos ocupar Y podríamos ocuparla A la vez que la fireball Ya tengo gappers Así que compré Una tnt Y otra gappers Y aquí estamos listos Como para Para la guerra Voy a ponerme Esto en el TRE Y ahí Bien Muy bien Me compran Las dos herramientas De madera Porque Sé que las voy a poder Ocupar en algún punto Y ahora Le voy a rushear A green No Porque green Ya lo mataron En la cama Le voy a rushear Los de allá No sé Qué equipo son Vamos a ver Los blue Les estoy yo En la cama A los green Eso es lo que sé Y como sé Que los blue Van a estar cerca De los green Le voy a ir a los blue Me hicieron el puente Para llegar a su base Literal Muchas gracias Me tiene miedo Me va a tener miedo Me va a ver Y va a decir No amigo Estoy muertísimo Está muertísimo Oh no tiene defensa En la cama ¿Cómo que no la defendió? Amigo Primer error Primer error tuyo No defenderte la cama What? Creo que sabía Que iba a estar en su base Obviamente Porque tenía modo espectador Amigo Bien Amigo Fui Me lo dejé volando Por el aire Literal No hubo No hubo piedad Ahí en ese momento No hubo piedad Simplemente matanza Bien 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 Muy bien Pero si me di cuenta Que del oro Pasas al Del hierro Pasas al diamante Con las hachas Y claro O sea En la hacha hay piedra Pero no hay oro En los En los diamantes Y en las picotas No hay No hay piedra Pero hay oro Eso era El green también está muerto Bueno amigo Esta partida está yendo Pero Deluxe Tengo Tengo otros diamantes Me puedo retirar Ahora Lo que quiero hacer Comprarme ¿Cómo se llama? Esto de acá Muy bien Esa me lo quería comprar también Pero bueno Esa no era lo principal Otra fireball Otra de esta Que me pueden servir mucho Y Más bloques Más bloques Obviamente más bloques No tengo más Tanto bloques Actualmente Tengo más Ahí Muy bien Más bloques Y listo Ahora 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 Queda el green Nomás con cama Y es claro El green No tengo ni la menor idea Onde está Pero bueno O sea Habrá que buscarlo Ok Le fue el pink El grey Pink está hecha Grey Grey Gris 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 ¿A dónde podría estar el gris? Este es el grey Este es el grey Ya que no hay black Ok Este es el grey Falló la fireball Falló la fireball Así que voy a ir directamente por su cama Y ahora yo le voy a tirar una fireball Toma pedazos Estubia perra Vení para acá Vení para acá Vení 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 No corras No corras No corras Pequeños hijos Pequeños hijos Sucios Amigo me estoy quemando What the fuck Oh ya le vi el nombre Ok Lección No voy a ir por el lado Obviamente Porque está por ahí Preparado para matarme Oh ok Creo que acaba de ver Que no tiene escapatoria Literalmente Su única escapatoria Es su muerte Tiro TNT Me quería botar el vacío Amigo Bien Highpixel nivel 4 Un loot jet De PetWars Amigo Mira Espero que les haya gustado este video Sinceramente Vamos a ver la recompensa No Salte Tiro me el loot Bueno aquí Nunca supe Shopkeeper Aquí esto Ah ya aquí Open loot jet Si Ok Magic projective tile A la mierda Me lo equipo Me lo equipo Me lo equipo Nos retiramos Bueno sinceramente Espero que les haya gustado este video De PetWars Gané dos partidas Así tipo Epico Y sinceramente Espero que les haya gustado Mi primer video En Minecraft Kava Y nos vemos En la próxima